Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida, es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la ferí Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten, no me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Sigue y no pare, se te sube el traje y el booty se te sale Tres de la mañana, tú y yo somos iguales Tratan de invitarte, pero no, no le sale No, no le sale ¿Dónde están las nenas que se van a tomar? Las que bellaquean, las que colabora Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran las horas Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Y es que reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la combita cuicartera Si se te olvidó, soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que es mi jumper A ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe No vaya a lucir mal Dale, ponte, le detrás y agárrale el pantalón Que ese booty esta noche yo no le voy a dar perdón Así que ponte la tuya de la fiesta, nena En la disco hay mucho, pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué Pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué Pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba, te lo digo yo Vamos DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale mami, muévelo Hazte dueña del terreno Que ahorita más dueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Bebé, y no perdona Free, free, freaky tona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Oh, ah ¿Dónde está la nena que se van a toa? Van a toa Van a toa Oh, ah ¿Dónde está la nena que se van a toa? Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo ¿Dónde está la nena que se van a toa? ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena?